¡Esto no puedo creer, te juro! ¡Libres, Chabela! ¡Libres, libres! Prepárate para un capítulo. ¿Estela? ¿Dijiste señora Estela? Yo manifiesto el amor en mi vida, que a partir de ahora todo lo bueno llega. De grandes emociones. Hijita, ¿qué haces acá? ¿No deberías estar presa? Te necesito, hija. Yo no soy tu hija. Los otros concha. Hoy, inmediatamente después del Perú-Paraguay. Por América.